Mucha gente me ha preguntado, oiga, ¿cómo meto más plata en el bolsillo? ¿Cómo mejoro mis ingresos? Y realmente el tema de los gurús que dicen, oiga, es así de sencillo, tal cosa, o vende más y mete tiburón, no es algo que realmente funcione. Entonces, hoy en Confememerencias les voy a dar un resumen de mi libro favorito en cápsula de 17 lecciones. Creo yo que, acorde a la ley de Pareto, son el 20% de mis esfuerzos, pero que causaron el 80% de mis resultados. Y hoy vamos a entender cómo funcionan los secretos de la mente millonaria. ¿Cómo llegué yo a este libro? Era un 31 de diciembre del 2017, probablemente. Estaba esperando a que llegue la familia para la fiesta de fin de año, eran las 6 de la tarde. Yo tenía muchas ansias, aspiración económica, puse cómo ser millonario en Google. Sale una conferencia de este Mijin Yuljen Klarik, que dice, o sea, me ha dado buenas lecciones, pero le tengo cierta resistencia en algunas cosas. Algo anda mal. Pero dio un resumen de cosas de forma de pensamiento y dice, vayan a leer los secretos de la mente millonaria. Explica mucho la razón psicológica del libro, por ejemplo, por qué fracasan los países. Que es la forma de pensar que tienen de Estados Unidos hacia arriba de prosperidad. Mientras que la forma de pensar de Latinoamérica es distinta. Dije, este man está hablando huevada. Pero le di el beneficio a la duda y me puse a leer el libro. Como antecedente, tenemos que saber que aquí hablan de mente millonaria y de mente pobre. Y que yo era un mente pobre. Y me di cuenta, fundamentalmente, que tenía muchos pensamientos que hacían que mis ingresos, mis actuaciones, mis negocios estén sumamente limitados. Y aquí es en donde les voy a compartir estas 17 lecciones. Disclaimer. No por ver este video de 17 lecciones van a ser millonarios. La motivación que les dé este libro dura 3 días. Igual que dura 3 días padre rico, padre pobre. Igual que dura 3 días el libro de piensa y hazte rico del carne y un napoleo gilio. No me acuerdo quién es el que escribió este. Pero el secreto está en persistir. En seguir leyendo, en seguir viendo videos. Hasta que esto se meta como tu software en la mente subconsciente. El primer secreto dice, la gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente de mente pobre piensa, la vida es algo que me pasa. Creo que aquí lo más importante fue tener esa cuestión de decir, a ver, yo voy a empezar a tomar decisiones. Para definir qué me va a pasar a futuro. Si bien hay cosas que no podemos cambiar. Como nuestra cara, nuestro apellido. Bueno, el apellido sí es como cambiar, chamitazo. No, 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 no. Bueno, sí. Dónde nacimos, nuestros papás, de dónde venimos. Aquí sí creo que una de las puntualizaciones que hago en torno a los secretos de la mente millonaria. Es entender la pirámide de Moslow. Que esta forma de pensar te ayuda cuando tú ya tienes tus necesidades de seguridad, fisiológicas, sociales, bien. Y pasas a la siguiente punto de la pirámide, que ya es el tema de reconocimiento, de propósito. Pero es muy difícil para una persona que vive, por ejemplo, en la isla trinitaria. Ha nacido en medio de violencia intrafamiliar. Donde la ha vivido muy difícil solo decirle, oye, ponte positivo y sal adelante. Creo que es una de las primeras cosas que tiene que llamarnos la atención. Si vamos teniendo prosperidad económica, debemos enfocarnos en cómo ayudar a que otra gente tenga estas tres partes de la pirámide de Moslow solventadas. Caso contrario, es muy difícil que con estas cosas puedan desarrollar. Segunda regla. Las mentes millonarias juegan a los negocios o al juego del dinero para ganar. Las mentes pobres juegan a los negocios o al juego del dinero para no perder. Ojo, no es lo mismo jugar para ganar que jugar para no perder. Que básicamente quieres empatar. Esta forma de ver la vida me ayudó mucho cuando recuerdo una de las cuestiones con las que me formaron mis creencias de chiquito. Fue, si inviertes mil y te regresa mil, bendito sea Dios. Y yo decía, pero ¿y cómo? ¿Cómo? O sea, no entiendo. ¡Que alguien me explique! Si gastaste mil y tienes mil de nuevo, ¿de dónde tienes la plata para pagar el arriendo y el pan y el bulldog? Que era otra movida. Entonces, ahí logré ver que entrar a empatar no sirve de nada. Hay que entrar a ver cómo gana. Y ahora mi forma de pensar es que si invierto mil y recibo cien mil, bendito sea Dios. Así no sea muy cristiano y toda la huevada. ¡Este es un grupo cristiano, marrano! Pero aquí la lección siempre es enfocar esto desde el punto de vista que no es solo hacer más dinero, es ayudar a más gente. Y mientras más gente ayudas, más plata haces. La tercera lección es que la gente de mente millonaria se compromete a ser rica. La gente de mente pobre desearía ser rica. Y aquí hay un asunto que esta riqueza de que hable el libro no es solo en plata o en billete o en bitcoins. Hay que invertir en bitcoins. Sin que esto sea asesoría financiera y vayan a ver otro. Tenemos aquí el video sobre bitcoins en Ecuador. Les va a servir bastante. Básicamente a lo que se refiere esto, que el tema de desarrollar riqueza de amigos, de salud, familia, requiere mucho trabajo antes. Tú no vas a tener una gran salud física si es que no te levantas a correr en las mañanas. Tú no vas a tener una gran familia si no haces el esfuerzo de ser un novio decente con una chica y que tengas al menos una relación monogámica para que puedas desarrollar una familia feliz. ¡Porque es lo que un hombre hace! Tú no vas a tener una gran riqueza económica en los bolsillos si es que no ordenas tus finanzas personales. Entonces, esta es una regla muy importante en torno al compromiso de lo que realmente se desea. Que no sea solo involucrarse, sino comprometerse. La cuarta regla es que la mente millonaria piensa en grande. La mente pobre piensa en pequeño. Aquí es cuando temas que normalmente, si ustedes ven en el Ecuador, a mí me pasaba. Normalmente decimos, tengo un pequeño emprendimiento. Tengo una cosita. Estoy iniciando un pequeño negocio. Cuando en otros países, por ejemplo, ustedes ven en Silicon Valley. Sin que poner como ejemplo a Silicon Valley que sea la maravilla. Hay muchos problemas, temas de salud mental y desarrollos que hay en otras sociedades. Pero si ponemos únicamente como un ejemplo económico. Ahí no viene nadie, está hablando de un pequeño negocio o de un pequeño emprendimiento. Sino que están hablando de unicornios, de empresas de mil millones de dólares. ¿Cuál es mi sugerencia? Veamos unicornios tipo B. Que son empresas que hacen plata, cuidan el medio ambiente. Y tratan bien a sus empleados. Como Betterfly. Que es la primera startup chilena. Incluso latinoamericana. Que es tipo B, pero llega a ser valorada como unicornio. Y la otra cuestión es, pueden ser también cebras. Este es un concepto de Michelle Areval. Los unicornios partamos de que no existen. Son muy raros. Pero las cebras sí existen. Y es una empresa resiliente, blanco con negro. Como Pacari, por ejemplo. No quiere llegar a ser el chocolate que domine el mundo. Y que tenga la mayor rentabilidad. Sino quiere ser un chocolate ético. Que gane al más ético del mundo. Que haga plata, cuide el medio ambiente, trate bien a sus empleados. Y que, por ejemplo, no le mete leche. Porque saben que el tema de las vacas hay contaminación. Y que adicionalmente Pacari le paga el doble de lo que otras empresas les pagan. A los productores de cacao, a los agricultores. Entonces, hay formas de medir eso. Quinto. La gente de mente millonaria se centra en las oportunidades. La gente de mente pobre se centra en los peros. Se centra en los obstáculos. Aquí uno puede ver cuando estás generando un negocio. O cuando estás haciendo cualquier cosa. Tú identificas a la mente pobre cuando dice. Chuta, pero muy difícil. Complicado. Ojalá. Todas esas son palabras de mente pobre. Aquí se me están riendo a la derecha. La orquesta les tengo adoccinadas. Que dicen, ojalá. Él dijo, nada de ojalá. ¡Decrétalo! ¿Te rebelas? No, no. ¿Te rebelas contra Elmo? No, señor. Discúlpeme, por favor. ¿Qué estás a pensar que Elmo no te puede cortar? ¿Cuál es la parte importante dentro de esto? Aprendí. Le sugiero el libro, Deja de ser tú, de Joy Dispensa. En donde te explica con física cuántica que el poder de tus palabras se transforma en pensamientos y los pensamientos en emociones. Los emociones tienen una carga energética en el universo y atraes lo que eres. Ya sé que van a decir que ves ya de hippie, ya está aquí con sus huevadas, ya viene con el poder de atracción de la mente. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Pero son cosas que uno entiende. A lo que tenemos que ir es que no es tan fácil de solo habla en positivo, piensa en positivo. Eso puede ser fácil para un medio que tenemos internet con fibra óptica en la casa y me están viendo desde su iPad, su iPhone o su MacBook o su tele de 50 pulgadas en la televisión. En donde nuestras necesidades, nuevamente, pirámide de modo. Nosotros no estamos con el problema de las tres primeras partes de la pirámide. Ya estamos en un nivel más alto y que para nosotros es sencillo. Pero de nada nos sirve que pocos estemos acá si hay gente que pasa hambre y que necesita salir a comer y como no tiene comida, necesita ir a robar. El tema no es más complejo, no es que necesitamos más policías o más cárceles. Es que necesitamos políticas sociales más enfocadas a un empleo y desarrollo social pertinente. Entonces creo que estos son puntos muy importantes que tenemos que reflexionar. Y en este tema de cómo uno se centra en las oportunidades, hay una empresa que se ha centrado mucho, no solo en crearse oportunidades a ellos mismos, sino en oportunidades al resto. Y ha creado Bogati, que no solo son los helados con queso, que les recomiendo, váyanse, hay 190 sucursales en todo el Ecuador, váyanse y péguense uno en mi nombre, sino que vayan a ver el Marcas que Impactan que le hicimos a Bogati. Es una locura de empresa desde la perspectiva que hacen todo helado de paila manual, artesanal, con corazoncito y con amor, en Imbabura, y desde Imbabura distribuyen a todo el país. Y adicionalmente son las pocas empresas, si no la única, que le dan una segunda oportunidad a gente que está en la cárcel y le dice, chévere, venga, ya salió, cometió su error, pero venga, vamos a aprender a hacer helado de paila, orgullosamente ecuatoriano, desde Ibarra para el mundo, y que son empresas que están haciendo las cosas diferentes. La gente de Mente Millonaria admira a otra gente millonaria. La gente de Mente Pobre le estorba o le incomoda. Y aquí sí, para mí fue un chirlazo en el hocico. Cuando te preguntan, ¿qué opina del rico de la ciudad? ¿Qué opinan ustedes? Todos creemos que es el señor Burns. Ojo, el señor Burns, siendo una figura de la sociedad estadounidense, todos creemos que el rico de nuestra ciudad, independientemente que ustedes estén viendo esto en Quito, o hay aquí el cuenca, en Bato, Loja, es la joya de los áchilas, todos creemos que el rico de la ciudad es un negrero, sinvergüenza, corrupto, contrabandista, siempre hay malos comentarios en torno a ellos. Y ojo, y son malos comentarios que ni siquiera les conocemos, y estamos opinando de gente que no les conocemos negativamente. Cuando uno se pone a ver a gente que ha hecho su fortuna, y ve gente como, por ejemplo, el Alfredo Peña, cuyo principal eslogan es que la honestidad es el mejor negocio, un man que ha levantado, bueno, si bien su papá levantó el imperio, que es desde Vanderbilt, ha continuado y ha hecho crecer mucho más otro imperio, que es Graiman, 12 negocios que están alrededor del grupo Peña, uno ve que no es que tú tienes que ser corrupto para hacer plata, y que hay buenos millonarios, como el Alfredo Peña, que uno puede admirar, que dice, oye, si es posible hacer plata de manera honesta, y es una forma de cambiar ese chip. Y que aquí creo que es la cuestión que a mí más me dio en el hocico, que yo veía que tenía plata y decía, ah, de leyes corrupto, o de leyes contrabandista, porque eso era lo que yo oía desde chiquito, y es lo que se oye en Latinoamérica, que el que tiene plata solo lo hace de esa manera. El rato que cambié el chip y empecé a analizar por qué tienen plata, los empecé a conocer. Pueden ver en todos nuestros programas de marcas que impactan, gente buena, que está muy enfocada en nuestro país, en cuidar el medio ambiente, en tratar bien a sus empleados, y dices, oye, si se puede hacer plata de buena manera. Entonces, esto es una cosa importantísima. La siguiente que les nombre con un apellido, cuiden puntualmente sus pensamientos. No niego que hay malos empresarios, hay malos millonarios, hay gente explotadora en el mundo. El problema es que los malos siempre salen en el COVID y Teleamazonas por algo malo que han hecho, o están metidos en juicios. Y los buenos son bajo perfil. Pero para eso, suscríbanse al canal y entérense de millonarios. Son buena onda y están haciendo bien las cosas. Séptimo, la gente de mente millonaria se rodea de gente próspera y abundante. La gente de mente pobre se rodea de gente negativa y pesimista. Jim Rohn, que es el jefe, o padre, o coach espiritual de Tony Robbins, te decía que somos el resultado de las cinco personas con las que más nos rodeamos. Y aquí pregúntense, cuando tu círculo cercano de cinco personas, ¿qué te están diciendo? ¿De qué están hablando? Mi círculo, cuando yo empecé este despertar, normalmente era, ¿viste, ella se estaba besando con él en la fiesta? ¿O viste, esta otra se quedó embarazada? ¿O viste, este le puso los cachos? Y dices, ¿y a mí qué putas me importa? Y solo pasas hablando de gente. Logré actualmente cambiar un círculo social en donde hablo de proyectos, de que cambiemos del Ecuador, cambiemos del mundo, metamos blockchain, hijo de puta, y metámosle ñeque a este país. Y eso es lo que me ha ayudado a salir de ese círculo vicioso de pesimismo y quejas, en donde ahorita tengo un círculo virtuoso de proyectos, planes y de cuestiones mucho más cross. Puede ser que vivo en un mundo con hitos y a veces yo sí me hago esta reflexión de marcas que impactan, de que solo mostramos lo bueno del Ecuador. Algún rato podremos poner en una balanza lo malo, pero mientras Teleamazonas y Ecovisa solo pongan lo malo, marcas que impactan va a ser ese contrapeso para equilibrar y que podamos tener una mejor percepción de que no todo es malo. Entonces aquí el llamado es, revisen su círculo social, qué tan felices están, qué les gusta lo que están compartiendo con ellos y si es que sus círculos sociales no son lo que ustedes quieren llegar a ser, hay que ver cómo se hacen nuevos amigos. Octavo punto, las mentes millonarias no tienen ningún problema con promocionarse mientras que las mentes pobres les incomoda promocionarse y salir adelante y decir, ¡ay, miren, estoy haciendo esto! Esto es afortunadamente un problema que nunca he tenido, siempre he sido desinhibido, bueno, no siempre, tal vez hasta los 18 años se era huevado. O sea, yo era alguien que se ruborizaba por todo y era súper ahuevado para entablar nuevas relaciones sociales. Sin embargo, a partir de trabajar en mí mismo, ahorita yo sí soy un mono aullador, le hago bien un registro de marca y salgo, ¡ay, miren, es un registro de marca, somos los mejores! A propósito, cuando quieran proteger su propiedad intelectual y necesiten que su negocio esté protegido, ulpic.com les ayudamos con todo lo que necesiten en temas de propiedad intelectual. Pero el tema es que somos buenos en ello y lo promocionamos y no tengo ningún reparo y esto es un tema muy importante. La siguiente que hagan algo bien y estén, ¡ay, no, es que qué vergüenza! Pero no, ya, ¿qué? Cosas que suelo oír. Tú trabaja en silencio y deja que tu trabajo haga toda la bulla, pero hijo de puta va a 50 años en un escritorio con el mismo sueldo de a gaybosh. No está funcionando esas perspectivas. Tienes que promocionarte a ti mismo y no estar ahuevado de eso. Noveno punto. La mente millonaria es más grande que los problemas. La mente pobre es más chiquita que sus problemas. Esto me ayudó mucho que cuando yo tengo un problema, que ojo uno cree que todo es bien, marcas impactan, va bien, ulpic, va bien. Que puta, somos llenos de problemas siempre. Pero cuando llega un problema, yo siempre me siento como... Me siento un reptaje. O sea, gigante contra... Al problema le veo chiquito. En vez que si me pasaba antes, que venía un problema y me ahogaba y veía así como un mega océano, una ola que me venía encima. Solo ese truco psicológico de yo verle al problema así, en vez de verle así asustado, me ayudó mucho a decir, oye, todo es solucionable en la vida menos la muerte. Y si es que ya te moriste, ya no vas a tener problemas. Entonces creo que es otra forma de pensar muy importante. Décimo punto. Las mentes millonarias son buenas recibiendo. Las mentes pobres son malas recibiendo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que aprendí dentro de esto? Cuando alguien te hace un ala y te dice, Nicolás, te felicito, qué bien que te va tu programa. ¿Y qué es lo que normalmente uno hace? Mandarse un comentario negativo. Sí, gracias, pero pucha, está complicado, hay sufriendo. Como no que te haces merecedor. O te dicen, Nicolás, qué guapo que estás. ¿Y qué es lo que normalmente dice la mente pobre? Sus reflejos. O sea, no podemos y no tenemos esa retentiva de recibir. Siempre sentimos que si nos da un halago, tenemos que dar algo igual. Aquí lo que tenemos que aprender es a recibir. Y son cosas tan chiquitas como si te dicen, oye, qué guapo o qué guapa que estás. Digas, muchas gracias. Y que si le quieres halagar a la persona y te gusta en algo, lo digas después, pero que sientas ese recibimiento y que no estás en deuda de decirle, ay, sí, tú también. Entonces, esto es una cosa también sumamente importante. Psicológica, ayuda bastante. Onceava lección. Las mentes millonarias quieren ganar dinero en base a sus resultados. Las mentes pobres quieren ganar dinero en virtud de su tiempo. Este punto a mí me sacudió la cabeza. Yo en esa época, cuando leí este libro en 2017, era el abogado de la Cámara de Comercio de Cuenca. Y recuerdo, leí esto el 31 de diciembre y el 2 de enero del año siguiente ya empezabas de nuevo, ibas a trabajar. Y yo llegué al presidente de la Cámara de Comercio de ese entonces a decirle, por favor, yo estaba en rol, empleado, con décimos y con todos los beneficios de ley. Y le digo, oiga, disculpe, quisiera que me despida y que me vuelva a contratar ya como servicios profesionales, que vamos viendo mi rendimiento mes a mes y un mes no le sirvo, me despacha. Se va a ahorrar entre décimos, diez y tanta cuestión como dos mil, trescientos dólares al mes. Y adicionalmente, si se cansa de mí, no tiene que pagarme despido intempestivo, sino únicamente me dice, ya este mes, gracias. Que me agarren que me quedaron viendo así. ¿Qué chuchas te veniste fumando en la Navidad? Menos, tú estás pendejo, ¿o qué? Pero para mí fue un gran camino de crecimiento, porque el hecho de que mi mente diga, ya no tienes ese fijo y ese seguro, sino que tú tienes que dar buenos resultados, ayudó muchísimo. Y después fui evolucionando hasta ver que el modelo tradicional de abogado, en donde me pagaban la consulta por hora, o lo que yo hacía un juicio, me pagaban por hora, no era rentable, porque yo era un esclavo de estar ganando plata. Como autoempleado, me hizo pensar en cómo sacar Ulpik y marcas que impactan. Esto me ayudó para entender que no debía vender mi tiempo por dinero. Yo como abogado, estaba empezando, me iba súper bien, pero trabajaba 12 horas al día y si no trabajaba, no ganaba. Esto me ayudó a luego crear Ulpik y marcas que impactan con un modelo de negocio diferente, en donde ya nos medimos por resultados, por productos tangibles, en donde me importa un pepinillo si la gente, el equipo trabaja una hora, cuatro horas o diez horas, todo es resultados. Y incluso empecé a meterles el bichito al equipo que no estén acostumbrados a un salario fijo, sino que todos tengan comisiones. Y en base a los resultados que van teniendo, hay gente que ha duplicado, triplicado, quintoplicado sus sueldos gracias a esto. Entonces ya no es solo tú como emprendedor tener eso, sino a tu equipo formarle una mente de comisiones y resultados. Doceada lección. La mente rica, cuando le dan dos opciones, dice las dos cosas. La mente pobre, elige solo una. Aquí, por ejemplo, a mí cuando antes de leer el libro me preguntaban, ¿qué prefieres? ¿Entre tener una linda familia o mucho dinero? ¿Qué quieren ustedes? El 80% responde, ay, una linda familia, pobres pero felices. ¿Quién chucha dice que tenemos que elegir solo una cosa? Es la regla del juego. ¿Qué juego? Yo voy a poner mis propias reglas y el libro te dice, empieza a elegir las dos cosas. Quiero tener una linda familia y mucho dinero. Si te dicen, ¿qué prefieres? ¿Dinero o salud? No, salud, qué bueno aquí, pero luchando, nada. Quiero salud y dinero, porque eso nuevamente, tus palabras se convierten en pensamientos, los pensamientos en emociones y vayan a leer, deja de ser tú de Joy Dispensa, porque eso te explica científicamente en física cuántica cómo tu actitud positiva puede transformar el mundo. Lección número 13. Los ricos se enfocan en tener ingresos pasivos, los pobres se enfocan en tener dinero a partir del trabajo que hacen. A mí me pasó que hasta los 30 años, yo todo lo que ganaba llegaba el 31 de diciembre del final del año y me encontraba con 30 dólares en la cuenta y me había chupado todo. Luego ya hice un cambio en mi vida y empecé a invertir en activos que me den plata mensualmente. Entonces ya tengo una casita en arriendo, ya metí en una póliza, ya compré acciones, ya compré criptomonedas, en criptomonedas tengo diversificado en Bitcoin metido en una wallet fría, tengo un asunto también de Bitcoin metido con un tema de interés, tengo adicionalmente un tema de Proof of Stake con otra moneda. Entonces tengo ya ahorita muchas fuentes de ingresos pasivos que ya no requieren mi tiempo físico o de mi energía para producir sino que ya me caen automático mes a mes. No es que sea la gran mayoría ahorita pero denme 10 años y ven a ver como estoy montañita parqueada. Lección número 14 La mente millonaria administra bien su dinero la mente pobre administra mal su dinero. Yo que era una mente pobre a los 27 años cuando tenía una platita lo primero que hice fue comprarme un Mercedes Benz. Si bien era un Mercedes Benz viejito, un C320 año 2002 me endeudé me tuve que sacar el aire y seguir endeudado para pagar ese carro y que en realidad pucha o sea fue un gasto pendejo porque por poner un ejemplo la bomba de gasolina en el Aveo que era el carro que mis papis me habían dado antes el Aveo se quemaba la bomba de gasolina costaba 40 dólares a regalar en el Mercedes Benz la bomba de gasolina costaba 400 dólares a la larga ya lo hice pero por ejemplo ahora que estoy yendo a cambiar de carro ya no estoy yendo a endeudarme y la plata que tengo para cambiar el carro ha venido de mis ingresos pasivos entonces ya no es trabajé y gasté sino trabajé invertí en activos que son acciones de compañías criptomonedas inmuebles que me dan plata mes a mes y eso he ido ahorrando y con eso ya puedo cambiar de carro entonces son detallitos importantes el libro Patrón Bitcoin que es otro que les recomiendo habla de la temporalidad del dinero que es postergar la satisfacción quienes aprendemos a postergar la satisfacción tenemos una mejor situación financiera la lección número 15 es que las mentes millonarias hacen que su dinero trabaje duro por ellos las mentes pobres trabajan duro para conseguir dinero gracias a los capítulos de marcas que impactan cuando he conocido a los personajes y empresarios más reconocidos del Ecuador que uno cree que pasan a full hecho locos son gente que en realidad lo que más valoran es el tiempo y la libertad de que si es que hoy día es miércoles y a las 4 de la tarde se tienen un partido de fútbol de su hijo en el colegio tienen la libertad de ir a ver ese partido de fútbol y que entienden que no es sacarse el aire trabajando para ganar plata sino que la plata tiene que sacarse el aire para hacer más plata siempre viendo como ayudas a más gente porque si más gente ayudas más plata haces el rato que empezamos a pensar de esta manera y que el sueldo que podemos ganar como empleados no es de un ir a gastárselo o que tengo que sacarme el aire y trabajar horas extras para ganar más plata sino que tengo que ver que la plata que ahora tengo invertirla inteligentemente y que ojo no hay inversiones riesgosas solo hay inversiones de las que desconocemos tenemos que aprender leer tomar cursos de cómo invertir que yo he tomado ya algunos de ellos y estoy poniendo en riesgo esta cuestión que aparte son temas riesgosos lo que les puedo sugerir es el libro El cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki que te enseña palabras muy sencillas cómo empezar en este mundo pero que es una gran realidad la lección número 16 es que los mente millonaria actúan a pesar del miedo los mente pobre dejan que el miedo les paralice a mí si me pasaba antes que decía chuta qué miedo invertir qué miedo meterme en este negocio qué miedo hacer esta fiesta miedo invertir en esta cuestión decía no, no, no no actuaba me paralizaba hoy no es que he perdido el miedo recién hicimos el Marcas que Impactan NBA Live Show acá pueden ver el link del resumen fue un evento en donde juntamos a mil personas entre presencial y virtual y que obviamente antes de hacer eso era un evento que costaba 60 mil dólares y que obviamente estaba huevado pero no dejé que el miedo me paralice y actúe a pesar del miedo entonces son también tips sumamente importantes en torno al asunto y la última lección la 17 las mentes millonarias siguen aprendiendo constantemente las mentes pobres creen que ya lo saben todo y esto es una de las cosas más importantes el otro día estuve con Rock Sevilla en Quito en su oficina en Metropolitan Turing y le digo ¿qué libro me sugiere ahorita que usted esté leyendo? y me mostró tres libros que él estaba viendo en Audible Audible es una aplicación de Jeff Bezos cuesta 150 al año pues tienes infinitos libros y ahí ven desde 7 dólares mensuales pero me mostró tres libros que él seguía aprendiendo ya un man que fue alcalde de Quito ya tiene éxito empresarial de sobra ya tiene una familia con nietos o bisnietos conformada tiene todo el billete del mundo pero sigue aprendiendo y con mucha humildad mientras a veces tú vas a un mijín que es CEO a los 28 años y dices no ya no leo yo estoy a full ya esas huevadas no sirve ya todo es la práctica todo es la práctica entonces esa es otra cosa que aprendí ser curiosos e insaciables de conocimiento todo el tiempo estas 17 lecciones que para quien es nuevo en el canal pueden parecerle medio esotéricas y para quienes ya leyeron los secretos de la mente millonaria me encanta cuando estamos entre un grupo de emprendedores todos hemos leído padre rico padre pobre y los secretos de la mente millonaria creo que el único llamado de atención que tengo que hacerles es nuevamente pirámide de Moslow entendamos que esto nos sirve a nosotros que hemos sido privilegiados que a muchos de nosotros papitos nos pagó la universidad que es mucho más fácil ponerse claros y decir si chévere voy a crear esto alguien que nació en violencia intrafamiliar en un ambiente de pobreza y de violencia es mucho más difícil decirle aponte bien sé positivo y sal adelante no funcionan así las cosas pero ahí es el llamado a nosotros que creemos empresas con propósito que podamos ayudar a esa gente y que el mensaje siempre en comprenme herencias es que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás no se ptás ¿cómo se llama el dinosaurio? Tinosaurio Jigs se ptás es que era bueno si se ptás es que era se ptás no se ptás